¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer que nos pueden acompañar. Hoy les traemos un partido que promete desde esta maravillosa ciudad de Porto. Un saludo al Mario Kempes y Fernando Palomo. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Hoy el Porto, en frente al Liverpool. Así es, Fernando. Aquí es donde comienza este largo camino a la final de la UEFA Champions League. ¿Cuál es la media inglesa que se decide siempre? Ganar en casa y espantar afuera y seguramente que conseguirá mucho. Acá los 11 titulares para el Porto. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Mario, mirá para el banco de suplentes. Sí, ahí está. Frío, ¿no? Como el del partido. Este es el 11 que hoy se va a parar a defender a Liverpool. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9. Una referencia dentro del área. Un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. ¡Se mueve ya la pelota! ¡Esto comenzó! Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. Han regalado la posesión. ¡Giorgino Vignaldun! Liverpool regala la pelota. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. ¡Quieren pegarle! ¡Gran atajada! ¡Pero sigue con bien! ¡Otro atajado! ¡Sigue el juego! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Bubi Firmino! ¡Giorgino Vignaldun! Le acaban de sacar la pelota. ¡Sarcio Oliveira! ¡Alec Telles! ¡Mira Marito que parte! ¡Toma la pelota y la suelta! ¡Para atrás del centro y es bueno! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Giorgino Vignaldun! ¡Mane! ¡Bubi Firmino! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Un gol tempranero Marito! ¡Qué me contás! ¿Te parece que veremos más? Y no lo van a alcanzar Fernando, eh. Se les escapó, se les escapó y encima termina el gol la jugada. ¡Entretenido hasta ahora! ¡1 a 0 estamos! ¡Bubi Firmino Vignaldun! ¡Pero nueve! ¡La Pets All-Fermina! ¡Guzza Marega! ¡Mateu Zuribe! Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Firmino. ¡Bignaldun! ¡Jordan Henderson! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Se mete en la trayectoria de la pelota! ¡Busza Marega! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Perdieron la pelota! ¡Se ha frustrado la contra! ¡Perdió el balón el Liverpool! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Ahí va a tener el empate! ¡Es una sensacional tapada! ¡Córner que juega en corto! ¡Octavio! ¡Palo y se lamenta la que se acaba de perder! ¡Qué hizo el arquero! ¡Este la va a pagar caro! ¡Los ha perdonado! ¡Qué lástima! ¡Qué posibilidad deja escapar! ¡Estamos comenzando la UEFA Champions League! ¡Y se vienen los primeros 45 minutos! ¡Los mejores equipos de Europa se enfrentan en esta histórica copa! ¡Todavía falta un año para seguir disfrutando! ¡Y se abrió para cruzarla! ¡Roberton! ¡Termino! ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! ¡Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad! ¡Cuidado que se quita un posible contraataque! ¡Siguen teniendo la pelota pero la defensa se ha armado bien! ¡Sigue ganando terreno con la pelota! ¡Esa pelota va por el costado! ¡Cuidado que desde el saque de manos pueden hacer daño! ¡Jesús Corona! ¡Otavio! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Busa Marega! ¡Y llegó a la pelota y le costó mucho! ¡Jordan Henderson! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Solvino! ¡Esperábamos que anotara! ¡Que no vuelva a tirar más! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Le están sumando dos minutos de agregado! ¡Jordan Henderson! ¡La perdió Salah! ¡El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte! ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡Ha tenido una muy buena primera parte! ¡Ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos! ¡Ha hecho el gol y el equipo va ganando! ¡Qué más! Silbato del árbitro arranca el segundo tiempo ¡Este campeonato atracó pero a todo gas! ¡Jordan Henderson! muy buen balón a la espalda de la defensa contundente intercepción se saca la pelota de encima ahí se le fue la boncha hasta el medio ha bajado Firmino para jugar con sus compañeros frente a Alexander Arnold ojo con este pase y ahora está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota que se pre... ¡Vignaldu! ¡El hombre de ese arquero que es el hombre de un leque! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor por el final Bajó la pelota, le queda, no es fácil Jordan Henderson Salah, Jorgino Vignaldu ¿Será que se viene el gol ahora? Jorgino Vignaldu ¡Gompossi puede ser este muchacho que ya tenía algún pariente en la tribuna por eso quiso mandar la pelota hasta allá! Sergio Oliveira Musa Marega Han llegado muy bien a quedarse con la pelota ¡Marega! Balón interceptado, no han completado la jugada Mani Joe Gómez Vignaldu ¡Esta puede ser buena! ¡Qué buena forma de detener este ataque! Henderson Termino Interceptando el pase Agustín Marchesin Es ensordecedor Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate Perdió el balón el Liverpool Alex Telles Firmino que está firmando un gran pase, bárbara asistencia ¡Qué atajada dura para cualquiera! Alex Telles Corner cruzado que llega justo al cráter de ese Volcán Que fácil que lo llevo Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado simplemente Ahí está Alejandro el peligro Mane Avísenle a mamá Que esto se termina Ahí va habilitado para definir Ahí van los pelotas en el área Preciso el balón atrás Oportuno cruce Esta pelota espera el arquero Qué fácil que le llegó O se empiezan a poner las pilas O esta afición se va a ir del estadio Con una bronca impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco para que termine el partido Van abajo del marcador Y yo lo veo bastante complicado de empatar Esta puede ser buena Ojo que este tiene potencial Y llegó a la pelota y no le costó mucho Perdieron la pelota Se ha frustrado la contra No le queda mucho este partido Se va a terminar Construye bien el ataque Lo pueden empatar en esta jugada Hay oportunidad para el Liverpool de atacar por el costado Espera solo el centro La pelota que va al área Nadie la toca Final del partido Y se quedan con el triunfo importante En esta fase de grupos Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Bueno hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente Justo Un jugador que tiene más Lo Gracias por ver el video.